¡Hola! Bienvenidos a InfoSoft. Vamos a ver cómo cambiar el tono de una canción sin afectar al tempo. Lo puedes hacer desde esta página web, la cual es gratis. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Lo primero es cargar el audio. ¡Observe! Ajuste el trozo de canción si no quiere manipular todo. Ahora ponga el pitch a su gusto. Elija formato de salida y dele a guardar. Ya tenemos nuestra canción con el cambio de tono sin afectar a la duración sin instalar nada, gratis y sin registros molestos. ¿Qué le parece?